Música Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo en Minecraft con bichos Weee, hola Tina, ¿cómo estamos? Estoy muy bien, hoy estamos en un tycoon en el que vamos a ganar mucha esmeralda Hola, me encantan las esmeraldas porque son de mi color preferido Es verdad, es verde Me dice que tengo que seguir las partículas verdes, así que las voy a seguir Sí, es como en el mago de Oz que te dice, sí que las baldosas son amarillas, ¿sabes? Sí Oh, mira, mira, hay un cofre Un cofre, sí ¡Lo puedo abrir! ¡Ojo! ¡Toma! ¿Cuántas esmeraldas, no? Sí, ¿a cuántas te has quedado? 68, ¿y tú? Yo, sí, tenemos en común, son 68 también ¡Hola, mira! ¡Vámonos! ¡He mejorado al leñador! ¡Mira, le ha cambiado hasta la ropa y todo! Bueno, bueno, como tu skin ¿Cómo le cambia la skin, eh, al tío? ¡Dale fuerte ahí! Dios, lo que pasa es que cada 12 minutos encuentro... Tengo de estos, esto es mucho, ¿eh? ¿Puedo seguir mejorándolo para que me lo de antes? Nos dice que nos vayamos a otro lado, creo, ¿eh? Pues lo he mejorado ¡18 minutos! Porque si me siguen montando... Me voy a... Vamos a hacer tutorial mejor Sí, sí, mejor Oye, esto... Me suena a mí... Está chulísimo... Este mapa te digo yo que está chulísimo, ¿eh? A la gente le va a encantar Así que... ¡Uy! ¡Vamos más, esmeraldita! No tengo ninguna Aquí dicen que vengamos a la mina Creo que por aquí, ¿no? Vamos, vamos, sigue, sigue Sigue en las prácticas Vamos a la mina ¡Soy minero! ¡Vale! ¡Nino, nino, 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 nino! ¡Uy! ¡Vamos! ¡A picar! ¡A picar! Vale, ¿tú tienes pico? Aquí No No, no tengo pico ¿Tienes pico? ¿O será con la mano directamente? Toma Yo sí que tengo ¡Uy! Sí, 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 sí Sí que te da, sí que te da Vale, perfecto Sí, con la mano ahí dándole el cabezazo Pero no me han aumentado las esmeraldas Sí, ¿no? ¡Ah! ¿Por qué tienes que ir al cofre, Lobo? ¡Ah! Está aquí ¡Ya lo hacéis que me da las esmeraldas! ¡Ole! Yo te necesito poner minero aquí, ¿eh? Porque si no vas a estar picando aquí Vale Yo... No, yo puedo estar ahí trabajando para ti ¿Ah, sí? Que están creciendo... ¡Claro! Vale, ahora me dicen que vayamos a otro lado Espérate, espérate Vamos a otro lado Ahora sigues mirando Sigo por allí Pero no hay falta que le metas dinero, ¿eh? Esto se hace bien, yo te digo ¿Dinero? ¿Cómo le voy a meter dinero a esto? Si esto no es Roblox, por favor ¡Me ofende! ¡La duda ofende! ¡Tú le metes dinero a todos los juegos! Menos a esta Que no puedo Lo que puedo hacer es trampa Pero no voy a meter dinero Para allí, para allí Trampa ni cartón Como el que yo tengo Se ha quedado aquí parado ¿Para dónde voy? Eh, sí, aquí Mira, sigue por aquí ¿Ah, por aquí? Mira qué bonito el amanecer y todo Porque hay una calavera aquí Uh, se viene el momento ¿Estás preparada para el combate? No, no Aquí hay un cartel de muerte ¡Cuidado, cartel de muerte! Yo entro, entro, venga Me pongo la espada en la mano, por si acaso Vale, yo... ¡Empieza! Empieza, dice Vamos, dale Beguín de arena ¡Ey, zombies! Espérate, que le da mal Espérate Ahora, ahora ¡Mato, mato! ¡Reviéntale! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Tú también, eh! ¡Dale! ¡Un otro zombie! Dale a ese que no he dejado la ahí Dale, fuerte Ahí estamos Vale ¡Cuidado que tiene uno detrás tuyo! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Que te reviento! ¡Gala de zombie! ¡Ven para acá! ¡Tienes dos, eh! ¡Son dos! ¡Oh! ¡Esta me ha pillado de sorpresa, eh! ¡No me has avisado! ¡Oh, mira que te ha avisado! ¡Otro de dos! ¡No, no me has avisado! ¡Claro que no! ¡Skilling! ¡Te he dicho tres veces! ¡Cuidado que tiene uno detrás tuyo! ¡Oy, se me gasta la espada, carajo! ¡No puede ser! ¡Dale, fuerte! ¡Uno! Vale Si hacemos todas las rondas Si hacemos todas las rondas Es el premio máximo, eh ¡Uh! Premio máximo Pero no creo que me vaya a durar la espada, eh ¡Pres, stop, arena, butón! Puedes parar cuando quieras Pero yo te diría que no pares ¡Vale! ¡No paro! ¡Que no pare la cosa! ¡Pare, sigue, sigue, no! ¡Pare, sigue, sigue la fiesta! ¡Que ritmo no pare, no pare, no! ¡Vámonos! ¡Que ritmo no pare! ¡Oh! ¡Bueno, mira que tienes años! ¡Aún no feo! ¡No me dura la espada! ¡Es un ahogado! ¡No te ahogues, amigo! Yo le digo la mano, eh Si aguanto ¿Vale? ¡Puñito, a puñito! ¡Ah, ya tengo la espada! ¡Qué bueno! ¿Me lo han dado? ¿Por qué? Porque se ha reseteado la mía Se ha como borrado Y me lo he vuelto a poner ¡Oh! Vale, vale Ya lo pillo ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Dura! Te defiendo ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ahora, vale, dale! ¡Sale otro detrás! ¡Cuidado la tuya! ¡Tú me defiendes! ¡Confío en ti! Sí Pues no sé Bueno, no le voy a confiar mucho Y es que no soy propio de vivir Lo siento, amigo ¡Ya, ya! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Pero, tío, cuántas rondas eran! Eso digo yo ¡Cuántas rondas son! ¡Son infinitas! ¡Son infinitas! No, infinitas no son No, no, no Es que si esperas ahí ¿A qué? ¡A qué espero, a qué espero! ¡Uh! Los ahogados valen más, ¿eh? Sí ¡Sale ahí! Yo te protejo Te he dejado bloqueada ahí ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! No Me caches en la mar ¡Buenísima! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, que me vienen aquí 800! ¡Iu! No, yo no tengo espada Supuestamente nos da un cofre como de diamante Ahora sí, ¿eh? Yo no tengo espada No tiene espada Mátalos, mátalos, mátalos No, prefiero que lo pasen mal Es que yo sí ¡Vamos! ¡Oh, corre! ¡Ahí está el cofre! ¡El mayor de todos! ¡Vamoo! ¡No! ¡700! ¡Vamos, vamos a mejorar cosas, ¿no? ¡700! ¡Oh, Dios! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has comido? No sé, porque me encanta el número 700 Y ahora ya hemos terminado el tutorial Sí, eh, sí Eh, stop Me dice que le debe stop a la arena buton Me sigue diciendo a mí A mí, Amos, se me ha quedado bugeado A mí también Sí A ver, pues aquí Que yo recuerdo que había un Lo activamos y lo paramos Yo creo que era un begin, ¿eh? Lo que había Ahí por un begin No me fío, ¿eh? Dale y lo paro Espérate, lo paro Venga, sí Empezamos Y paramos Ya está ¡Ole! ¡Colecio! Perfecto A ver, ¿cuánto coleccionamos? ¿Cuánto? ¡Cero! ¡Bien! ¡Cero! Espérate, que me teleporta Que me teleporta ¡Se ve la animación! ¡Bien! ¡Tutorial finiquitado! ¡Bien! ¡Oh, sí, sí, sí! Start significa finiquitado, ¿sí? ¿Sí? Bueno Vale, por ahora la cosa A irse haciendo fábricas Para que vayan generando Como más esmeralda ¡Uy! Que podemos correr ¡Uy! No Voy a mejorar Contigo a Espérate, a ver si me ha dado Dinerico ¿A quién? Gaste esmeralda Para mejorar Las estaciones de generación ¡Casito cuatro! Vale El next one Full upgrade de Full upgrade Tenemos 800 De wood chopper Mejoramos aquí el farmer Aquí el del Dice que el del Wooder Que lo mejor es al máximo El Wooder Ese no es el Wooder, creo No, ese no es el Wooder Pero no da igual El farm Vale El Wooder El Wooder es este de aquí Sí, sí Eso pone aquí Next goal Siguiente meta El Wood chopper al máximo Venga, va Venga, Wood chopper ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya está el máximo! ¡Moradito! ¡Ay! Te da el hachas ¡Ah! Vale, vale, vale Te da Mira Ya está el máximo Cuando mejoras todo al máximo Te da todos esos bloques de diamantes Todos esos bloques de madera Que lo puedes convertir En un stack de estos Para Para La misión es conseguir Todos estos bloques Todos estos Para Tú me entiendes, ¿no? ¿Me he explicado bien? Sí, sí, sí Vale ¡Vámonos! ¡Más gemitas! Pero ahora no lo puedo completar Porque Sigue el camino Al Village Temple Ruins ¡Uy! Que se desbloquea otra zona ¿Por aquí? Ah, no ¿Es por aquí? No, es aquí Con 500 esmeraldas Desbloqueamos la siguiente zona Pero me sigue aquí El camino, ¿no? Sí A ver Pone Al Temple Ruins No Al Temple Al Temple Es aquí arriba Aquí creo, ¿eh? Venga, voy Pero tengo que necesitar Una mesa de grafteo, ¿no? Para Me pone una flecha aquí azul ¡Uy! Contribuyo Contribuye A la planta A la plantación de madera No puedo Porque me hace falta Todas estas cosas Y no tengo Entonces Madera tiene 64 Era buena idea Lo del trigo ¿Sabes? A ver si pongo esto también También lo mejoro Porque quiero ¡Vámonos! Ya tengo espada de piedra Toma Ya está bien Vámonos Vamos a mejorar aquí El minero también Porque me da muchas Muchas cosas Pero no gasten mucho Porque con 500 Nos vamos a la siguiente isla ¿Eh? ¿Ah, sí? Y a lo mejor en la siguiente isla Se consigue el dinero más rápido ¡Mira, mira, mira el granjero! Aquí está el granjero Busca esposa Aquí está hipo Busca esposa, a ver Aquí está hipo Hola ¿Buscas esposa? ¡Hola, niño! Quita de aquí, hombre Que me molesta Uy, uy, uy Se ha enfadado Uy, qué mal, qué mal Genio Qué mal genio tiene Se ha enfadado Se ha enfadado, hombre Esto no puede ser Esto no puede ser Mejor Sí, pero este es 25 Lo voy a mejorar Lo voy a mejorar Porque tenemos pasta Vale Y aquí también picamos, creo Mira Uy, se abre un cofre ¿Y? ¿Nos da? 599 No, 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 no No ha dado uno nada más Pero bueno Voy a ir a picar Mientras que Sí Mira, yo voy a hacer Te voy a ayudar Contribuy To the wooden plank To the village Template Repair resources Por Dios Qué bien hablar Me encanta Me encanta Eso vale 400 Esto vale Vale Allí 100 Vamos a mejorar Aquello Que no Espérate 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 432 Que no queda nada Para ir a la siguiente isla O tú quieres mejorar Todo lo de aquí Primero Sí Y ya si hay gente Gente que le gusta Pues ya llevaremos A la siguiente isla Que te gusta gastar Y ya no puedo este más Vale Es que así puedo conseguir Todas las cosas Y ayudar allí al temple Este o no sé qué Vale, vale, vale Un gradeado esto Que te gusta gastar Claro Que te gusta gastar Pero me gusta más Con conseguir dinero Sí Mira, mira El dinero Mira qué buen dinero Puede ser Cornell Míralo Míralo, míralo, míralo Dale ahí Vamos, Cornell Duro Vamos Que no te pagamos nada A trabajar duro A trabajar, hombre Ya está bien De hacer el holgazán Venga Aquí se viene a trabajar Hay que conseguir gemas Para que se lo gaste Totina Exacto Pero mejorando las cosas Consigo más, ¿no? Vale Ah, y esto Ostras, esto sí es verdad Esto me acuerdo Es una chulada A picar A picar Y aquí no hay un minero Que venga a picar Tenemos que ser nosotros Eh, sí El minero soy yo Ya he ido antes Si quiere podemos hacer Otro combate Uh, sí, sí Ahora que tenemos Espadas de piedra Uh Sería buena idea Sería buena idea Como quieras A ver, vale Aquí dos trozos de diamante ¿De diamante ya? De carbón Perdón, perdón Tío, ya me he asustado yo Yo no he mejorado nada Yo me he flipado, me he flipado Qué susto Vale ¿Hacemos una de combate? Venga, va Vamos a ir al combate Y con eso podemos ir A la siguiente isla Hay unas cuantas, eh No te preocupes Vale, vale, vale Mira esto que es Sí, esto se desbloquea Eh, no sé si eran matando Unos bosses o algo así Ah, no, no Completando Cuando completas una isla Completa entera Te lo dan Te dan cada cosita Son cinco islas, sí Me gusta, me gusta, me gusta Pero si a la gente le mola No pudimos hacer más bicis ¿Sabes? Sí Y también me he acordado De una cosa que ahora te enseño Es lo mismo que Timo Ya te digo Si es el peor Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uh No pueden con nosotros Somos los profesionales Del prop Un 360 Yoha Del PP, del PP Mira, pim pam, pim pam, pim pam Pim, pim pam Pim, pim El ahogado El ahogado que vale mucha pasta Sí, vale El ahogado vale mucha pasta Sí Vamos, vamos ¡Ay! Zombies, 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 zombies Bueno, 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 bueno Esta espada El, el Cuando tengamos el diamante Ya verás Bueno Vamos a ser los mejores Con un toque Pim pam Vale Vale, vale, aguanta ¡Otro enano! ¡Cuidado! ¡Otro enano, tío! ¡Cuidado! Cuidado con hipo Cuidado con hipo Vale Bebé hipo Vamos Se puede, se puede Vamos Se puede, se puede Está tiradísimo Se ataca un ahogado Con un pan en la mano Ah, no Con un pan en la mano No, es una caracola Pero parecía un pan Toma, pan, pan Vamos, vamos Pan te vas a comer tú Como no te calles Toma, pan Toma una barra Toma barri media ¡Vámonos! Sí, viajerozo Mi otra vez lleva el pan ese El ahogado En la mano Así, mirad Es una ensaimada Sí No conquistas, no ¡Ay! Esta vez hacía muy fácil Buena Con una ensaimada ¡Olé! ¡Vámonos! Ya podemos ir a la siguiente isla Ah, pero antes de ir a la siguiente isla Te voy a enseñar una cosa Que yo creo que te puede gustar A ver Hay cofres escondidos Haciendo parkour ¿Qué te parece? Cosa que se me da a mí de escándalo Creo que aquí había uno Creo, ¿eh? Cada isla tiene sitios escondidos Es que este mapa está muy chulo Mira, este cofre creo que era uno O me lo acabo de inventar No sé si... No, aquí no hay nada No, aquí tampoco No eran cofres distintos De otros colores A ver Eh... A ver, te estoy timando Te estás timando, tío ¿De qué vas? Y me estoy riendo de ti, ¿eh? No hay nada, tío No, no, no Es... ¡Ay! Ese cofre de aquí Está la caja aquí, mira ¡Ah! ¿Cómo brilla? ¡300! ¡Vamos! Pues hay más, ¿eh? Por ahí escondidas Pero claro Hay que hacer parkour... Hay que ser parkouriano Pero bueno Parkouriano Parkour... Pro parkourer, por favor Habla con... Pro parkourer Vale, pues ya podemos ir A la siguiente isla Vale A ver qué gente hay por allí ¿Serán gente simpática? Nos echará La isla... No, por el... Es por el pasillo de adentro Vamos, vamos, vamos A ver, creo que es... ¡Curri, curri! Esta la dejamos aquí Sin hacer nada, ¿no? A la izquierda Mira, ahí está la llave Te vendo la... ¡Vamos! Ah, mira esta ¡Ela, niño! Os vendo este mapa Y la llave por 500 gemas ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Ojo! ¡Le he timado! ¡Eh! ¡No! ¡Me ha timado! ¡No es justo! ¡Me ha timado! Vale, pues aquí Hay misiones Había misiones de matar también A... Bueno, eso ya será Para gastar dinerico Aquí Sí Ahí estamos Vale, 42 Agarra el dinerito 200 para este Lo mejoro, ¿no? Lo mejoro Venga ¡Vamos! En realidad la primera vez lo compras Y la segunda vez lo mejoras Me acabo de cagar el agua Y aquí es donde me dan los dinericos Que no he conseguido De momento nada Buenas ¡Allí, allí! Allí, allí Para picar Para conseguir cosicas Vente para acá Ahí es este Este es el bueno ¡44! ¡Oh! ¡Dios! ¡Y el otro daba 15! ¡45! ¡El otro daba 15! ¡Y el otro daba 15! ¡42! ¡Estoy picando con la espada Que soy tonto! ¡Sí! ¡Oh, que arriba a la misma velocidad! ¿Vamos? Y ahora le da al cofre ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Dinerito! ¡Dinerito rico rico! Claro Y con esto es más fácil mejorar O acabar más rápido La isla anterior Claro Vale, vale, vale Sí que está todo Está todo pensado Vamos a la isla del interior Que me quiero gastar dinero Pone contribuía Google Planks Esto es el Google Planks El Google Planks El Google Planks El Google Planks Para reparar sources Hay que hacer algo aquí El Google Planks ¿Qué es el Google Planks? A ver O sea, porque El talador este ya está al máximo Sí, este no creo que sea No ¡Olé! Este que me deja basta ¡5.000! ¡5.000! Cuando son precios muy altos Siempre lo digo con el sabor ¡4.000! Vale Vale A ver quién es el medio Le he mejorado al máximo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué me ha dejado aquí? Google Planks ¿Por qué está aquí en medio esto? ¿El qué? Pues un cofre ahí En medio Ah, esto es porque Cuando lo mejores A ver Aquí es porque No dan los picos Esto supuestamente No iba a dar un pico mejor ¿No? Pues me ha dado Ah, no Esto nos daba la herramienta Del pico Ya no me acuerdo ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ábrete! ¡Ábre! ¡Ábrete! ¡Ábrete, carajo! ¡Ábrete! ¡Oiga! ¡Ábrenos! ¡Oiga, Mati Mao! Eh Aswan, Oscar Vale Eh, hay que hacer la misión Que no aparece en el medio ¿A ti te aparece la Contributo Good in Planks? Sí Pues sale todo el rato esa Vale Ah, ¿será aquí? Toma, dirigu ¿Será Eh Piedra? A ver ¡Ay! ¡Ya lo he hecho! ¡Vente aquí arriba! Voy ¿Dónde es aquí arriba? Al final había que hacer clic derecho Que ya funcionaba ¿Dónde es aquí arriba? Aquí Aquí Vale Porque ya hemos puesto la madera Que es lo que teníamos ya Y he construido esto Vale, con la madera que conseguiste antes ¿Sí? Eh, nada Dando clic derecho aquí directamente Ah, vale, vale Ahora necesitamos piedra y luego pan Entonces dice Sigue el camino de la esmeralda Venga Ahora otra vez Vale ¡Yujuu! Sí, justo Nos hemos adelantado a las misiones de antes Sí Hemos ido por delante He ido a coger también cosas Vale Vale Hay que mejorar pues el de este Pero como no tengo Sí Ahora dice Una vez que las estaciones están a nivel 5 Tú puedes coleccionar estaciones Generando esmeralda Eh El cofre allí ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¿Cuál es el tutorial? ¡Ah! ¡Ah! ¡El final del tutorial! ¡Pero qué! ¿Cómo? Pues imagínate lo que queda ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Todo esto era un tutorial Amigos Sí Estaba siendo engañada Tío ¡Toma! Bien ¡Has completado el tutorial! Y me han dado 400 Mira, ahora puedo mejorar Ah, no, eso vale 700 Y cuando completemos las 4 islas Esta es la que estamos ahora Esta es la isla que hemos conseguido nueva Y esta después está la esta Y luego la esta Claro, la esta y la esta Sí La esta y la esta Efectivamente La esta y la esta Como para entrar en Estados Unidos Que necesitas el esta Sí Vale Mira, ¿y esto qué es? Eso, a ver Ah, eso también cuando consigas Mádele para hacer Vale, pues tenía la madera Sí, esto es para ir desbloqueando cosas ¡Wow, qué chulo! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo! Esto es para hacérselo en dos directos ¡Hombre, ya te digo! Pero no pasa nada Porque hacemos un pequeño corte ¿Sabes? Y así Vale Ya me sangra Del corte que has hecho me sangra Espérate, espérate Que mejoramos aquí esto ¡Pero vamos a hacer un pequeño ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Chocale, chocale! Vamos a hacer un pequeño corte Para conseguir muchas esmeraldas Y desbloquear todas las cosas Y ahora venimos, ¿vale? ¡Ahora! Vale, chicos He recolectado aquí unos cuantos Se podría haber ido a minar Allí en la otra de esto Pero no He esperado como una tontaca Y voy a mejorar esto al máximo Y clic derecho Que ya sé cómo se recoge el pancito Ya tengo el pan Trigo Y Ehm Se me ha ido el carajo, ¿no? Porque debería tener... No Debería tener cosas Para poder ir aquí Bueno, aquí puedo en realidad Poner La piedra que tengo aquí ¿Vale? Ya estaba construyendo Y luego me puedo... ¿Dónde me hacía falda el trigo? Allí El heno, el heno Pero no es lo mismo, ¿no? Creo yo Bueno, no pasa nada Ahora me vengo para acá Y me da más dinero ¡Uuuuuh! Y así me voy a volver rica, chona Y... Luego... Capallí, capallí Ah, me hace falta hacer pan El pan, claro Pero... Eh... No, no se ha hecho O se ha hecho en otro lado Bueno, vamos a poner esto aquí ¡Y ya está! O sea, sí que lo tengo ¡Tengo eso el templo! ¡Ojo! ¡Mira qué guapo, chaval! Mil Y mil No sé qué es esto Pero vale mucha pasta Y yo no tengo Y no me sobra Así que... Vamos a hacer otro pequeño corte Para recolectar un poquito más de esmeralda ¡Ay! Mira, mira Aquí me van a dar más esmeralda ¿Por qué he completado la primera? ¿He completado algo? ¡Congatulation! ¡Pleis! ¡Yo me complete! Bueno, bueno, bueno Pues entonces está completado, ¿no? Está completado ¡Oh! Solamente me faltaría una cosa Ahí del templo Y mejorar esto Que es la herrería Pero bueno Esto ya... Está hecho Así que lo vamos a dejar por aquí entonces Y si os mola Este mapita Dejádmelo en comentarios Para que siga trayendo Las segundas partes Y así completar Todas las islas Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!